El dolorómetro, nos encanta jugar al dolorómetro. No, no, madre, ¿cómo estás? Pues, este, no muy bien, fíjate que aquí traigo dolores en el codo. No, madre, yo la rodilla, no sabes, tu madre, me levanto mañana. Y las rodillas, no, madre, yo la asiática, no, yo la asiática aquí, no, hombre. La otra dice, no, yo las migranias, mira, me dan a las 3 de la tarde, mira, resto, ahí está la migrania, ahí está, ahí está la migrania. ¿Y usted qué? No, yo me muero mañana, hagamos tus ganas. Bueno, es que esto sí que se va bien, ¿eh? Los sentimientos te encadenan y traumatizamos enfermedades. Claro, o sea, una enfermedad de riñón, un cáncer, son por los sentimientos que están allí, pues, es el fruto. Bueno, mi mamá está mal de riñón, pero yo le digo, hey, mamá, pues, ¿qué es el carácter que no perdiste perdonar a mi papá? Ay, no lo puedo perdonar. Pues, ahí está, ahí está, entonces, yo no sé si te quieres ver en suerte, yo digo, cuando estés grande, a lo mejor vamos liberándonos de una vez de sentimientos, miedos, obvias, corajes, doloros y todo lo demás. Ok, lo bueno es que este no lo tiene nadie, vamos a hacer una cadena, pero rápido me voy. No tiene nadie esto, por eso voy rápido. Una cosa, me queda un libro, y este libro se lo voy a dar. Al que me diga, fíjense bien, ¿eh? Y en vez de decirle que se matara una vez.